A las familias de Karen Martínez y Laura Daniela Gómez la vida les cambió por completo el viernes 28 de junio cuando se enteraron de que ambas jóvenes murieron en un accidente en la vía Sibate-Soacha. Cámaras de seguridad de una tractomula grabaron el momento en que Karen y Laura se movilizaban en una motocicleta de manera prudente cuando un grupo de moteros pasaron muy cerca, aparentemente a alta velocidad, haciéndolas caer y arrollándolas gravemente. A pesar de ello, los presuntos involucrados solo socorrieron a sus compañeros y abandonaron a las jóvenes, una de las cuales era madre de dos menores de edad de 6 y 13 años. No fue sino hasta el martes 2 de julio que algunos de los motociclistas involucrados se presentaron ante la Fiscalía. Según su abogado, ellos fueron quienes pasaron al frente de las jóvenes, pero no quienes provocaron el accidente. Por su parte, desde el ente acusador, indicaron a este diario que ya fueron asignadas las diligencias al fiscal y fueron citados a interrogatoria. Cuando nosotros llegamos a la Fiscalía para hacer los trámites del cuerpo de mi hija, averiguamos de la supuesta presentación de los implicados. Pero nos dijo un funcionario de la Fiscalía que no se presentó nadie. Entonces quedamos confundidos. No sabemos qué esperar. Sin embargo, para encontrar responsables en este caso, los detalles son de suma importancia. También se espera que los distintos grupos moteros reprochen el acto de irresponsabilidad que llevó a la muerte de estas dos jóvenes. Ahora lo que esperan las familias es que el proceso avance de manera que se le garanticen los derechos a las víctimas. La familia de Karen Martínez la recuerda como una mujer luchadora y a Laura Daniela Gómez como una madre amorosa con sus dos hijos. Siga todos los detalles del caso en elespectador.com